Apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este quinto domingo de la Pascua, el Señor sale del Cenáculo y habla sobre todo del amor. Y es que el amor es fundamental. Cuando Él mismo dice, en esto conocerán que son discípulos míos, si se aman unos a los otros. Esa es la señal por excelencia, el amor, porque el amor es esencial y fundamental en nuestra vida. Procura siempre que en tu casa haya amor, en el hogar, en la familia, en el trabajo, que se respire amor, fraternidad y hermandad. Que Dios te bendiga siempre.